Bueno, bueno, un gusto y yo brevemente asumo gustoso el papel de introductor de embajadores porque hoy la importancia está en la invitada de lujo que tenemos los socialistas vascos. Y es una invitada de lujo porque es la demostración de la renovación de este partido, de cómo se puede coser a la organización y, sobre todo, es la demostración palpable de que existe una alternativa a todos esos dogmas de fe casi del neoliberalismo que nos están imponiendo en este país. Susana Díaz, como presidenta de la Junta y como secretaria general de los socialistas de Andalucía, está demostrando que hay un proyecto alternativo que se preocupa de las personas y no solo de las entidades financieras. Hay un proyecto que pone la política al servicio de la sociedad. Hay un proyecto de transparencia en medio de una corrupción que asola muchas de nuestras instituciones. Que hay un proyecto que es capaz de ponerse del lado de los más vulnerables y dar respuesta a los problemas que estamos teniendo en estos momentos de crisis. Susana, como presidenta de la Junta de Andalucía, está demostrando que desde la izquierda se puede enfrentar los problemas que tenemos y se puede buscar la complicidad de la ciudadanía para potenciar el proyecto de los socialistas. Para los socialistas vascos, pero creo que para el conjunto de los socialistas de toda España, Susana es un espejo en el que nos miramos porque está marcando un camino, está marcando la dirección que tenemos que seguir si queremos ser creíbles, si queremos ser cercanos, si queremos, como digo, buscar la complicidad de la ciudadanía. Y por eso para los socialistas vascos es todo un lujo y un placer tenerla hoy aquí para hablarnos de, en el fondo, qué tenemos que hacer los socialistas para volver a ser ese partido de vocación mayoritaria, ese partido de gobierno, ese partido que conecte con la necesidad de la ilusión de la gente para ser la esperanza de la gente a la que se le ha roto. La esperanza, como está demostrando ella, que se puede hacer en Andalucía. Y simplemente os dejo con ella y veréis que merece la pena. Bueno, muchas gracias, Pachi. Primero, mi agradecimiento a mis compañeros y compañeras socialistas vascos por la invitación, porque para mí es una oportunidad, una oportunidad de compartir con los hombres y mujeres que forman parte de una federación para nosotros muy importante, por la raza, el coraje y la generosidad de los socialistas vascos. Y creo que hoy voy a tener la oportunidad de participar en una escuela que es importante en un momento también importante para el PSOE. Somos muchos los que estos días nos estamos desplazando aquí y estamos pudiendo compartir con ellos el proyecto que el PSOE, de manera renovada, tiene que presentar a miles de hombres y mujeres que tienen que volver a confiar en nosotros. Digo que es una oportunidad. Es una oportunidad después de una conferencia política que fue importante para reencontrarnos con nosotros mismos, para ser autocrítica de lo que no habíamos hecho bien. Creo que tenemos con humildad que reconocer siempre aquello en lo que hemos errado si queremos volver a recuperar la confianza de la gente y también marcar el futuro de un socialismo moderno que tenga un proyecto de izquierda para un país que lo necesita. Un país con tres graves crisis económica, institucional y también territorial y que necesita un partido socialista fuerte, moderno y que responda a lo que miles de hombres y mujeres están defendiendo por nosotros en la calle y en distintos rincones de España. Digo que es un socialismo nuevo, moderno, que por un lado combine lo que son nuestros valores, aquellos en los que somos fuertes y que marcan la trayectoria de un partido como el nuestro, nuestra defensa de la igualdad, de la libertad y de la solidaridad y al mismo tiempo incorpore al mismo nivel a otros valores que hoy son fundamentales, el derecho al trabajo que da la dignidad a las personas, la laicidad del Estado en su sentido más amplio, que es el corazón de la libertad, donde cada persona pueda elegir libremente cómo vive, con quién vive, cuál es su sexualidad, su procreación y estén fuera los debates que estos días tenemos que mantener frente al Gobierno de España. Y también el derecho a la sostenibilidad, que la economía no grave el futuro de nuestro patrimonio natural y de muchas generaciones. Por eso digo que tenemos que abrir el Partido Socialista en un momento nuevo, distinto, donde están pasando cosas que no habían pasado nunca y donde también se necesitan respuestas diferentes. Y como instrumento, como partido, también nos valen las mismas recetas de finales del siglo XIX para una realidad del siglo XXI. Y cuando digo nuevas recetas no me refiero solo a las primarias, que es un elemento importantísimo y que hoy compartiré con mis compañeros, que es un cambio en la cultura de relacionarse los partidos con los ciudadanos, es darle la confianza antes que pedírsela. Pero más cosas, aparte de las primarias, más cosas. Hay miles de hombres y mujeres en la calle defendiendo valores que tienen el sello socialista, defendiendo nuestra sanidad, nuestro concepto de educación pública y universal, nuestra atención a quien lo necesita en un momento determinado, muchas cosas. Y el partido tiene que ser atractivo para que la gente quiera participar y para que de alguna manera diga entrego parte de mi tiempo a un partido político porque es el instrumento del cambio. Y el PSOE tiene que ser la esperanza del cambio en este país. Por eso les agradecía a los compañeros socialistas vascos que nos abrieran esta ventana y esta oportunidad para compartir esas cosas. Y bueno, y hablaremos de todo. Hablaremos también de las elecciones europeas, que es la primera piedra de toque que tienen los ciudadanos, para comparar esos dos modelos, decía Pachi, no somos lo mismo. En absoluto somos lo mismo. Somos radicalmente diferentes. Porque hasta en un momento como este, en el que todos deseamos la recuperación económica, son dos recuperaciones distintas a las que representamos. Los socialistas queremos una recuperación económica justa y solidaria. Que sientan miles de ciudadanos que han perdido derechos y que han perdido libertades. Y solo cuando la sientan esos seis millones de parados y esos otros muchos que han perdido derechos, nosotros entenderemos que la recuperación económica es real. Pero la vamos a desear con toda nuestra fuerza. Y el Gobierno andaluz les garantizo que está trabajando a pulmón y a pleno rendimiento para que esa recuperación económica sea real y sea incluso a más velocidad de lo que algunos nos auguran. Y la ética. Los partidos tienen que estar íntimamente ligados a la ética. Cuando la política y el negocio se mezclan, pues ya sabemos lo que sucede. Al final, se acaban eligiendo entre las élites de la clase política de unas instituciones locales o estatales a los representantes. Y se está distanciando lo que son los ciudadanos, los representados, de sus representantes. Nosotros tenemos que ser implacables contra la corrupción. Y eso es lo que estoy llevando a cabo desde el Gobierno andaluz. Creo que es fundamental recuperar la cercanía con los problemas y al mismo tiempo ser implacables en la lucha contra la corrupción. No me canso de decir que, entre otras cosas, quien da un euro a un partido político espera recibir algo a cambio si no lo ha recibido ya. Y creo que la única vacuna que este país tiene contra la corrupción es la transparencia. Un compromiso real, claro y nítido con la transparencia. Los ciudadanos tienen que saber hasta cómo se gasta cada euro público por parte de las distintas instituciones. Y ese es un camino en el que hay que aunar fuerzas y hay que comprometerse de manera clara y nítida. Por eso yo creo que son muchos temas y que nos tienen que permitir renovar al partido y hacer un proyecto creíble, coherente, con futuro y que suponga esa esperanza de cambio y ese proyecto que España necesita. Bueno, yo ya lo dije, mi compromiso es con Andalucía. Creo que no es necesario que lo siga recordando. El compañero Pazzi será lo que él quiera ser. Evidentemente es un compañero con capacidad, con entrega, con generosidad y con empuje. Pero si algo tenemos claro, y creo que lo hemos hablado, es que nuestro primer compromiso son las elecciones europeas. Y estamos convencidos que el Partido Socialista tiene una oportunidad, pero este país también. Y vamos a entregarnos con toda nuestra fuerza a que el próximo mes de mayo este país y Andalucía, en mi caso, Euskadi en el suyo y España en el de todos los socialistas, contribuye a la mayoría de izquierdas que necesita el Parlamento Europeo en un momento clave, donde van a tener más competencia, donde van a tener más capacidad de control sobre la Comisión y donde, lógicamente, tenemos que marcar un nuevo rumbo en Europa. No, en el mismo sentido. También me han oído todos decir que mi prioridad absoluta está en Euskadi, con una agenda, además, intensa y compleja. Estamos en un año de crisis, todavía, por mucho que algunas cifras macroeconómicas vayan bien, y creo que el Partido Socialista tiene que implicarse en las respuestas a la crisis para que, como decía la presidenta de la Junta de Andalucía, esa recuperación llegue a los que lo están pasando mal, no a los que seguramente no lo han pasado mal durante la crisis. Estamos con una agenda en la que, en el mes de febrero, va a haber una ponencia parlamentaria que quiere hablar de un nuevo estatus político y el Partido Socialista de Euskadi quiere participar ahí, marcando bien su proyecto para Euskadi, que es un proyecto de convivencia de los distintos, que es un proyecto de autogobierno para reforzar pactos entre diferentes y no para ir a enfrentamientos entre ciudadanos ni fracturas sociales. Es una agenda en la que tenemos unas elecciones europeas en mayo, donde nos jugamos todos muchísimo, y ahí tenemos que confrontar los dos modelos que existen hoy en Europa, un modelo neoliberal que está arruinando todo lo que tanto esfuerzo nos ha costado levantar en este país el estado, el bienestar, los derechos, las políticas sociales. Es un año en el que luego habrá unas primarias, pero no precisamente para elegir el candidato a presidente o presidenta del gobierno, sino para enfrentarnos a unas elecciones municipales forales aquí en Euskadi que son fundamentales para el Partido Socialista y, por lo tanto, no nos vamos a desviar ni un milímetro la atención de esta agenda y Pachi López va a hacer política en Euskadi atendiendo a estas prioridades. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Qué opinión de la opinión del ministro Montaloso sobre el cambio de los cálculos, por lo menos, en la presentación de las balanzas fiscales? Mire, igual que dije que era respetuosa con que el gobierno hiciera cuantas balanzas fiscales quisiese, se pueden hacer infinidad de balanzas fiscales y, en función de quién las haga, el resultado será uno y otro. Pero si el objetivo de hacer las balanzas fiscales es confrontar territorio, que es lo que yo creo que es lo que va a producir, pues, lógicamente, no voy a estar de acuerdo. Creo que este país en este momento lo que necesita es diálogo, entendimiento, tender puentes y no poner sobre la mesa instrumentos que lo que van a provocar es confrontación y enfrentamiento entre territorios en puerta de un debate sobre el modelo de financiación en el que todos estamos interesados y en el que nos jugamos mucho. SEÑOR PRESIDENTA. Vale, pues yo creo que está bien. Muchas gracias. Creo que estamos cumpliendo con la ley, estamos siendo implacables en la lucha contra la corrupción y estamos dando información puntual de cómo se está recuperando cada euro público y en eso vamos a seguir. Muchas gracias. Gracias.